Hola, soy José María de Viking Point Aragona y hoy os hemos preparado otro vídeo para hablaros de la gama de los neumáticos Michelin. Sabéis que es una gran marca que dedica mucho a investigación y desarrollo a producir buenos neumáticos y en este caso os queremos explicar un poquito las características, la gama que tienen en neumáticos de carretera. Lo primero que os queríamos explicar es que tienen en cuenta diferentes características. La primera es el tipo de carcasa que lleva el neumático, esto es lo que tendríamos que mirar en función del tipo de uso que le queramos dar, el tipo de componente que lleva, que también es una característica importante, y luego el tipo de dibujo. Y por último, si es tuve de ready o no, que esto ya lo determina un poquito más nuestra rueda. Entonces, respecto al tipo de carcasa que llevan, es importante que conozcamos que las siglas TPI, que a veces lo vemos en los neumáticos y no sabemos qué significa, es stretch per inch, que significa hilos por pulgada. Entonces, el tema de los hilos es, cuanto más hilos tiene, más bueno, más ligero es el neumático. Cuanto más hilos tiene, serán más finos, por lo tanto será más bueno. Cuantos menos hilos tiene, tienen que ser más gordos para cubrir toda la superficie del neumático. Y entonces, será un neumático con una carcasa más dura, pero un neumático más pesado. Entonces, Michelin, en este caso, tiene cuatro tipos de carcasas diferentes. En este, por ejemplo, lleva el componente de carcasa, que nos lo indica un poquito aquí, cuando vamos a la tienda a buscar el neumático, Aramid Protect Plus. Esto es un neumático que lleva dos carcasas diferentes de protección, entonces es un neumático bastante resistente. También será un poquito más pesado, pero es un neumático que es más resistente, por ejemplo, ideal para montarlo quizás en la rueda trasera o para personas ya de cierto peso. La otra característica que queríamos destacar, que queríamos explicaros, es el tema del compuesto, del componente. El tipo de goma que lleva el neumático. No todos los neumáticos llevan la misma goma. A veces nos dice la gente, ostras, este neumático se agarra más, se agarra menos. Esto depende, principalmente, también del tipo de compuesto de la goma. Entonces, la gente de Michelin nos han hecho varios compuestos diferentes, que también, cuando cogemos la caja del neumático, nos va a explicar cuál es. Entonces, en su página web está explicado, porque claro, que nos ponga aquí el nombre, no nos ayuda a saber a qué está destinado. Pero, en este caso, es un neumático X-Race Compound, que ya nos indica un poco que es un neumático con un compuesto para race, para carreras. Un compuesto con bastante grip. Y, por último, queríamos hablar un poquito de los neumáticos, de los dibujos, perdón, que, en este caso, han vuelto a sacar una gama bastante slick, con un compuesto power cap y neumáticos con dibujo. Entonces, en función de si el neumático lo vamos a utilizar para condiciones húmedas, por ejemplo, ahora estamos grabando este vídeo en pleno verano, y os recomendaríamos un neumático slick. Aunque han pasado un poquito, ya la gente en las bicis de montaje, etc., no se montan tanto neumáticos slick, la verdad es que para condiciones secas es brutal la diferencia que hay de agarre de un neumático así a uno con dibujo. Sí, ya vamos a ir por condiciones mixtas o en épocas del año, queremos un neumático un poco más polivalente, pues lo cogemos con un poquito de dibujo, que incluso en el final de la banda de rodadura, cuando tiene las rayitas, pues nos ayuda a que el neumático tenga un poquito más de grip. Entonces, estas son las características que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a elegir un neumático de carretera, y a partir de ahí también nos quedaría el tema de si es un neumático tubeless o no, que esto lo determina nuestra rueda. Si llevamos una rueda que puede ser tubelizable, pues le pondríamos el neumático sin sobrepasar la presión estipulada, y sobre todo poniendo también el líquido preventivo, que es muy importante para que no pierda presión, y Michelin también nos dice en su página web que es importante vigilar, repasar la presión cada día antes de utilizarlo. Tienen también neumáticos específicos para bicis con freno de disco, que tienen un poquito más de goma y soportan mejor las frenadas, y nada, esto serían las características de los neumáticos de carretera que tenéis que tener en cuenta, un poquito explicados dentro de las características que tiene en cuenta la marca Michelin, y a partir de ahí, pues bueno, si queréis, podéis repasar también el vídeo de los neumáticos de mountain bike, veréis que utilizan más o menos los mismos nombres, las mismas características para catalogar un poco su gama, y así nos ayuda a elegir el neumático, desde una gama más sencillita, que puede rondar los 20 euros, hasta neumáticos más caros también, destinados más a competición y a un uso más racing. Pues nada, esperamos que os sirva de ayuda para elegir un neumático, y recordad que podéis venir a cualquiera de nuestras tiendas Viking Point a mirarlo, nosotros os lo explicamos un poco más con detalle, cada uno de ellos, y nada, darle like al vídeo si os ha gustado, y seguimos así. Muchas gracias y hasta pronto.